A propósito, en el departamento norte santandereano, a raíz de la emergencia sanitaria, es obligado a que se extienda la red hospitalaria y a que las autoridades de salud sigan incrementando las pruebas para poder evitar que siga avanzando el virus. Solo en Norte de Santander, los laboratorios de la región han procesado 18.184 pruebas PCR y 14.500 pruebas de antígenos, un verdadero desafío para las autoridades del departamento que han puesto en marcha un plan de búsqueda de pacientes positivos. De todo ese volumen de pruebas realizadas en nuestro territorio, los laboratorios del departamento han logrado procesar el 34% de estas pruebas, que equivale a un número de 18.184 en todo el territorio de nuestro departamento. Aunque hace un par de meses en la región el número de pacientes por COVID-19 alcanzaba los 500 casos diarios y el nivel de ocupación de buses superaba el 90%, hoy el panorama es totalmente distinto. Cuando iniciamos esta gravosa enfermedad, la capacidad en unidad de cuidados intensivos en Norte de Santander era de tan solo 134 camas o unidades de cuidados intensivos. Bueno, al día de hoy tenemos 332 camas o unidades de cuidados intensivos. En Norte de Santander se han reportado más de 16.000 casos positivos por COVID-19, de los cuales el 80% ya se encuentra totalmente recuperado y tan solo un 5% de esos casos sigue activo. En Norte de Santander